Pues amigos de la comunidad C-12, estamos muy contentos de tener nuestro primer rockstar dentro de la comunidad, un super rockstar, Nicolás Opolski. Nicolás, muchísimas gracias por recibirnos, además en tu casa que está súper linda. Y cuéntanos un poquito por qué nos invitaste a hacer la entrevista en tu casa. Bueno, primero, gracias por venir. Un placer conocerte personalmente, que lo hemos hablado un montón de veces, pero en ningún caso, hemos tenido la oportunidad de ver más en persona. Elegí este lugar porque vivo literalmente aquí, pero no solamente de vivir mi vida, sino de vivir mi trabajo aquí, vivo mi vida con mi mujer aquí también. Entonces, es por eso que elegí este lugar, por ir. También para que los conozcas y para que sea lo más personal posible y real. Súper linda. Además, como nos dijiste, prácticamente es un museo. Mi mujer no es buena, y el museo es la realidad. Todo lo que es lindo y cuidado, mi mujer no es 100%. Yo no soy para nada tan estético. Oye, Nico, pues ayúdanos a describirte en breves palabras. ¿Cómo te describirías de manera personal? Ok. De manera personal me describiría apasionado en todos los sentidos. Soy una persona en que me apasiono por algo y puedo leer y puedo saber un montón de cosas o ni cosas que nunca voy a hacer. Es fantástico a mí personal en este momento. He visto vídeos de Spartan Race durante un año. Para que sepan, no corro ni 5 kilómetros hoy. Pero me encanta vivir esa pasión. Y esa pasión también la llevo a lo mejor ahí. Y creo que si no fuera así apasionado con lo que hago día a día, no podría transmitir tampoco a todos los equipos que tuve o a toda la gente donde trabajé. No solamente equipos míos, sino también decir gente, colaboradores, personas que tienes al lado, gente que se dedica a lo mismo que uno. Entonces creo que eso es mi mayor parte. Esa pasión por lo que veo que no puedes ocultar en tu manera de hablar. ¿Eres argentino? Sí, sí. Soy argentino. ¿River o Boca? Ninguno de los dos. No ves a los valores, a los valores, a los valores, a los valores. Sí, siempre la misma pregunta. Siempre ves a la misma Boca o River. Estudio en tu forma fuera de River para estudiar y estudiar. Pero bueno, sí. Soy argentino. Vivo en México hace ya ocho años. Vine con una empresa de Beyes, Abrián. Yo trabajé en realidad ocho años. Cuatro de ellos casi en Argentina por tres años y medio. Después vine aquí a México. Aquí me casé. Aquí ya hice mi vida. Y aquí, Ando México me quiero quedar con el resto del video por nuevo por ahora. La verdad que me encanta. En cambio en México, me encanta los pies, ni hablar en sus sueños. ¿Pero eres cliente o no? Sí, un montón. Un montón. Pero de verdad. No, no, no. Un poquito. Pero sacando eso. Me gusta mucho trabajar en México con esa pasión. Que realmente sí creo que México tiene esa pasión por trabajar. No te dije antes. Yo soy muy apasionado. A veces hasta en mi cielo. Entonces, sí. Pero bueno. Argentino, México. Casa de Nueva Americana. Sí, aquí estamos. Pues qué bien, Rico. Oye, hablando de pasión. La industria logística de verdad es que requiere pasión. Porque es una industria bastante complicada, bastante estresante. ¿Cómo llegaste a la logística? Ok. Me he puesto un poco de desastre porque llegué hace muchos años. Casi dieciocho años. Empecé a diecisiete y nueve meses. Estaba terminando. Yo soy de la gente de la UANA. Bueno, acá la gente de la UANA. Después de hacer mi necesidad de la promoción internacional. Empecé a trabajar por diecinueve años. Trabajaba en el aeropuerto internacional de César. Literalmente armando papelería para presentar para la UANA. A los diecinueve años no podía firmar. No tenía mi firma ni nada. Porque es un tema de la edad. Entonces, mi primera incursión con la logística fue esa en el aeropuerto. Y creo que la primera vez que me enamoré y dije, si quiero hacer esto en mucho tiempo, en Argentina, pero me hace mucho frío, pero de verdad mucho frío. Creo que hacían cuatro o menos cinco grados. Y me tocó ir una noche a ese con un despacho de una pieza urgente que tenía que volar. Se voló, llegó, me tocó ir y me paro al lado de un año de carga. Y en ese momento dije, no sé por qué. Me acuerdo vividamente de ese momento. Quiero hacer esto para toda mi vida. Quiero hacer logística siempre. No solo logística, es cosa que también podemos hablar de eso más adelante. Pero sí, pero en ese momento te puedo decir, ese fue el momento que dije, quiero hacer esto siempre. Por fin, oye, ¿supiste los retos que había al inicio? O sea, ¿te imaginabas que era la logística como la veías por fuera? No, nada, no. Es que la verdad que me imaginaba la logística un poco más, a veces simple de lo que parece. Y en fin, pasa muchas veces, ¿no? Cuando uno se dice, ah, bueno, yo es del punto A al punto B. Ese punto A al punto B puede ser increíble. Y va desde un piano en el de unas bombanías, un edificio más impactado de diferentes maneras, hasta literalmente, sí, entregar un patrón en la puerta a alguien que lo ha hecho personalmente, que es una experiencia muy buena. Pero sí, también me di cuenta que, o sea, desde el momento en que empecé, por decir, de 19 años a hoy, creo que todavía me falta un montón por conocer, pero me falta un montón por conocer de la logística. Y no son logísticas, no soy money chain, sino toda la parte de planeación, que es hoy en día más lo que hago ya hace varios años. Es por la logística un poco desde lejos y no tanto capaz en el día a día de camiones, tipo de camiones, o transporte, vans y demás. La mayoría de la gente ve la logística desde, o no se imaginan más bien lo que es la logística de un producto. Lo que tú haces hoy en día sí hace que la gente entienda la logística. Porque recibir un producto en su casa, o trabajas en una empresa, que muestra un poco más la logística a la gente, que pueden entenderlo. ¿Cómo llegas a esta industria del e-commerce? Ok, a ver, como dije antes, trabajé mucho tiempo en la industria de belleza, además, por recomendarme en cuál va a ser la belleza, lipsticks y demás. Porque me pasé ocho años trabajando aquí, más allá de la logística, tenemos ese tipo de cursos. ¿Qué me pasó? Me pasó que cuando hago mi salto de e-commerce, al principio es muy chocante. Eso es una realidad, creo que con cualquier persona que puedas hablar de que ha saltado de una industria un poco más tradicional, normal, igual que hacemos durante toda nuestra vida al e-commerce, sufrimos un choque contra una pared. Y ese choque contra esa pared es, bueno, en toda la producción de logística ahora es diez veces más rápido. Todo se tiene que hacer de hoy para ayer. Y eso es el salto que realmente voy, creo, me quedaría en e-commerce durante mucho tiempo. Me gusta muchísimo. Es otra dinámica. Más estresante, si lo quieres, o más vívida, no tan sana, y más corto de cualquier compañía de e-commerce. O sea, realmente, la supply chain dentro de una compañía de e-commerce se vuelve muy importante, ¿no? Porque uno cuando compra en cualquier plataforma que sea, confía en que le llegue, y está esperando que le llegue el día que le hicieron. Pero eso es la onda de locaciones, ¿no? Exacto. Por el tiempo de entrega. Exactamente. Entonces, me gusta lo que hago con e-commerce, con que lo puedo vivir un poco más de ser track. Entonces, nada, eso me gusta mucho, me apasiona un montón, tanto a mí, y trato de transmitirlo. Cuando algo está consciente, no tiene nada que ver con esto, pero el e-commerce no permite cosas nuevas e innovar muchísimo día a día. Ya que hablas de esa palabra de innovación, porque de repente es fácil innovar en la industria del transporte, donde no ha cambiado en 20, 25 años algo, y una idea es interesante. En el e-commerce, prácticamente el e-commerce es innovar. ¿Qué es un e-commerce? ¿Cómo puedes innovar en el e-commerce todos los días? Creo que siempre se puede innovar. Lo que uno haga en su vida, en lo que quieras. Hablando de e-commerce en específico, como bien dices, no innovamos, sino que intentamos muchas cosas. Creo que los saltos de inflación sí pueden ser un poco más claros. Una cosa es cambiar lo que hago por A o B, y otra cosa es innovar, dar un salto directamente a algo, presentar de alguna forma a alguien que venga a volar y te lo entrega a vos de tu casa. Hoy parece una locura, y me enseñan a alguien a venir y voy a decir, encontré la manera de hacerlo para que te diga una persona a volar y te lo entrega. Me forma rápido nuestro precio y qué impacte la logística en ese lugar. Entonces sí creo que comparto totalmente una industria, no sé, normal, se puede decir, no dedicada a las formas que sufren este movimiento constante. El valor de e-commerce es beneficio, porque todo el mundo trata de hacerlo día a día. Yo trato de hacerlo, mi equipo trata de hacerlo, el equipo de mi equipo, y constantemente es que todos se inúden. Lo que también es lo lindo de lo que hacemos. En e-commerce el libro para mí es no despertarme y decir, uy, yo sé exactamente lo que tengo que hacer de tal hora a tal hora. Yo me despierto por suerte todos los días, feliz, de poder trabajar en mi equipo, y de saber que no sé casi qué me espera en un día. Dicen que puedes trabajar en la misma empresa 10 años y vas a trabajar en la misma empresa, o puedes trabajar en una nueva empresa todos los días, si haces diferente de tú. Pero de alguna manera, ¿cómo lo haces tú diferente, Nico? Diferente para mí, yo soy una persona, como te digo, que me gusta mucho lo que hago, a veces por demás, y en ese momento que por demás, trato de que mi equipo también lo haga. Entonces, intento generar eso en todas las personas que están a mi alrededor. Y con eso lo que creo es que la innovación llega más rápido, el cambio llega más rápido, y también la gente no se siente detenida, por decirlo así. Porque crecer no es solo que te cambien de posición hoy mañana, sino que crecer es que tú creces como profesional. Eso lo puedes hacer en tu mismo lugar, innovando diariamente, y eso es lo que hago hoy. O sea, quiero que mi equipo esté enredado todo el tiempo. Hablo de mi equipo actual, como de otras empresas y demás. Sí, quiero que eso suceda, por lo menos en la gente que me rodea. Ahora, tu experiencia, la verdad es que es impresionante. Tú has trabajado, como nos comentabas, desde la industria de belleza, en Amazon, en Mercado Libre ahora. ¿Cómo dar la solución a estas demandas del mercado, que honestamente yo lo veo con el consumidor mismo? ¿No? Quieres las cosas en mucho menos tiempo, con mucha mayoría de utilidad del producto, con más seguridad que lo vas a recibir. Y definitivamente en el costo. Yo compro para entrego. Ok, lo digo que esté más caro. Ok, yo compro por el tiempo en cambio. Pero, ¿cuál es el reto en tu área, en lo que tú llevas específicamente en tu empresa, para cumplir con esas expectativas, y esa demanda que tiene ahora este estudio? Ok, creo que voy a hablar del e-commerce en general, porque he vivido a diferentes empresas, y además tengo amigos que venden, etc. Creo que ese es el principal reto. El principal reto que tiene hoy el e-commerce en general, sea una empresa chica que está vendiendo su propia página en Internet, hasta una plataforma de e-commerce conocida en Internet, el reto es la velocidad. Detrás de ese reto de velocidad, obviamente es un reto de costo. Lo que sirve se va a intentar en el diferenciador del e-commerce, sea, pues sea, es la audacidad, la confianza, y nada, que tú recibas, como bien decías, lo más rápido, tu producto, y la calidad que querías, el momento que querías, y demás. Entonces, más allá de e-commerce grandes, que generalmente son los que hablamos, hay millones de empresas chicas, espectaculares, que tienen un delivery increíble, que hacen muchísimo esfuerzo por hacer eso. Creo que hay muchísimo por mejorar también, y obviamente, pero bueno, mi punto es, sacando los e-commerce grandes, todas estas empresas chicas, también tienen grandes, grandes, grandes mentes, de tracts, haciendo esa logística que hay muchas veces, o lamentablemente, no la vemos. Entonces, creo que el principal reto de hoy, es que es inmediatez. Vamos a llamarme a velocidad, es inmediatez, casi, casi que, si yo te digo, te entrego, yo tengo una página web personal, y te quiero vender a ti, y te digo, te entrego mañana, y te piensas dos veces si quieres salir con el carro, a comprar a una puerta de tu casa, o esperas mañana. Realmente, nos hemos vuelto un poco adictos, o sea, a tener las cosas cada vez antes, ¿no? O sea, tenemos hoy, lo quiero más, casi, casi que lo quiero en el momento, que se genere en mi casa. Ojalá en el momento pase, por el momento seguimos, seguimos entrenando, como todo el mundo. Las empresas de e-commerce, como tú bien dices, se han convertido también en empresas de logística, que depende, realmente son las empresas que aplican el supply chain de AAD, para una entrega de un producto, contra, creación y aplicación. de todo este proceso que tú vives, ¿cuál es tu área? Son los que buscan. ¿Cuál es tu área favorita? Acá, ¿proceso logístico con este proceso favorito? Ok. ¿Y cuál es el proceso que crees que representa el mayor reto en las empresas de Corel Swim? Ok. Puedo programar, por una pregunta. Puedo programar, pero paso a paso en that. El que más me gusta, que ya pasan muchos años que hago, es forecasting. De lo que sea, no, se puede fortalecer lo que uno quiera. En un momento de mi vida, pensé que el forecasting casi que era solamente venda de productos, ¿no? Y hoy es, bueno, gente, paquetes, unidades, vehículos, no puede predecir, por decirlo así, un montón de cosas. Entonces, realmente, esa es la parte que me apasiona, me apasiona hacer planes, y por el contrario, también me apasiona mucho cuando algo de ese plan no sabe cómo pensar en lo que iba a salir o cómo creía en lo que iba a salir. Entonces, en ese momento donde se rompe, es donde entra el otro anico, por decirlo de alguna forma, más ejecutor, si lo quieres decir, creo que lo que me permite el e-commerce, al final, poder, hoy estaba haciendo un plan a tres años, y luego empezar teniendo en muchas veces de otro producto, días, me marcó en vivo su producto en año, pues esa es la parte que me apasiona. por la siguiente pregunta, que era lo más difícil, o de la protección del proceso más difícil, pues que representa un reto más grande. Creo que el proceso más grande en la industria de e-commerce, creo que la industria en general, es cómo contener las variaciones. Veramente, el efecto lácteo casi de mi mamá, que hemos vivido en el post-poder, ha impactado todas las industrias. En el e-commerce, el COVID ha ayudado realmente, si la gente se adaptará más rápido. O sea, donde llegamos con e-commerce, cualquiera sea la campaña o días, estudiando durante el mes, puede llegar posiblemente a un nivel donde no hubiera llenado si no hubiera pasado lo que pasó. Porque nos hemos adaptado mucho más a comprar en línea. Yo creo que el reto más difícil es este efecto relativo de muchísima demanda. Entonces, todo el mundo empieza a tener tanta demanda que se genera un efecto relativo en la industria que llega hasta la producción. Nosotros diríamos que tú compras en algún momento de algún lado se produce y se tiene que crear. Entonces, creo que lo más difícil lo tienen hoy en las plantas de la industria, que estando en el SEM, en el Neoshoring y demás, etcétera, es otro punto de IT y su política es más complejo. Pero realmente creo que allí es donde está el problema. lo demás existe cuando está de fuera defiende el producto pero controlar esos efectos muchas veces es como decís ¿cuál ha sido tu mayor fracaso, tu mayor error en tu carrera y qué sacaste de ello? Ok, por eso te tengo un montón. Ok, te puedo decir de alguno en específico. Cuando empecé mi carrera era chico, tenía que haber mensualmente porque llegas a mucho tiempo. Tiene 19 años, como te conté, trabajaba en CESA después de eso a hacer otra posición, una posición donde yo tenía 20 años y tenía gente acá. Y a 20 años, realmente tenía gente acá cuando tenía 40, que tenía 29 y demás y en ese momento realmente yo hice súper mal. Mi primer año fue muy mal. Después de no quiero decir nombres de cada persona algunos me pueden estar bien. Lo que digo es desde ese momento en que hice las cosas mal en cuanto a gente porque no porque quisiera sino por desconocimiento sino por falta de maudres y demás. Para mí la gente se convirtió una prioridad pero número uno desde los 20 años a hoy creo que es mi foco siempre en cualquier empresa de la que he trabajado en mi equipo es que es lo que más me interesa. Eso no me importa. A veces no podemos hacer todo lo que queremos por todas las personas que tenemos a cabo etcétera pero si nada es el error que cometí y a partir de ahí en adelante desde libros videos cursos hemos hecho el todo para mejorar esa parte y yo te puedo decir que soy muy bueno a escalar eso. Si quieres fuerzas de run y tengo un montón para me llevar mal un día pero los dos tenemos capítulo esa exacto pero la clave están a perder y mi obsesioné con ese tema y me gusta mucho. Entonces eso creo que esa parte. ya me respondiste un poco la pregunta creo que la complementes hay muchos chicos que están en curso ahora en el supply chain que no mismo vienen prácticamente de la universidad hay un gap entre el aprendizaje de la universidad o de la escuela con lo aplicable ¿qué le dirías a ellos como si fueran el único de 20 años en el 6? ¿qué consejo hoy te darías yo lo sé ¿qué consejo te darías y de qué forma la idea sabes? Creo que el mejor consejo es hacer hacer y equivocarse realmente como comenté recién si uno no se equivoca no aprende el tema es no tener esa soberbia de todos están equivocados me ayudó pero sí también hacer valer tu opinión no importa la que tengas no importa el que algo te tengas desde el primer momento en que te trabajas para mí cuando empecé a trabajar siempre tuve los mismos pensamientos no importa lo que tengas y lo que creo y lo puedo sustentar es suficientemente maduro como para presentárselo a quien sea lo voy a afinar entonces a todo el mundo que está empezando le doy ese concepto de primero lo que les apasiona no gusten una carrera de dinero porque el mercado va a cambiar mañana si eso te apasiona vas a ser bueno porque no va a ser solo trabajo este es adecuado que el trabajo no sea solo trabajo sino que sea un poco más de tu vida sea parte de tu vida no lo vas a cumplir no vas a yo conozco gente que se levanta a la mañana y dice voy a ir a trabajar y qué lástima no si es así uno de esa y donde tienes que estar no vale entonces a cualquier persona le está empezando en la idea de que sean que sean lo que les gusta que sean sus opciones y que sean apasionados por lo que hacen sea de que pinten hasta que se dedican a los ficticos como Nico si quieres apasionar si apasionar lo siento es buenísimo buenísimo me encanta este el poes oye Nico hablando del tema de esta transición que llevamos obviamente la gente sabemos la inteligencia artificial está tomando muchos entre ellos está tomando muchas funciones y en la logística no es la excepción ¿cómo ves tú el futuro de la inteligencia artificial? si va a llegar un momento en el que los seres humanos vamos a ser espectadores de la operación tú lo ves cercano ¿qué opinión tienes sobre ok no nunca creo que la inteligencia artificial vaya a alcanzar al 100% a la casa lo que sí creo es que la inteligencia artificial vino a decir un statement muy claro que es no solamente quiero gente específica en algo sino quiero gente que analice el total de lo que estamos haciendo ¿sí? o sea hoy podemos reemplazar cosas básicas con la inteligencia artificial y cosas complejas ¿sí? o sea un network totalmente muy complejo uno puede casi casi retirar información de la inteligencia artificial que devuelva algo ¿qué sucede? sucede que los humanos siempre están ahí para decir esto es perfecto pero ¿sí? que eso no es posible por el poder y por ser entonces sí creo que la parte más específica va a cambiar para hacerme la parte más guay en tu tú vas a tener que saber de muchas cosas para poder analizar lo que está pasando lo que te está diciendo esa inteligencia artificial llamémosle como queramos van a traer un montón de información pero siempre va a haber que cumpla con esto se puede hacer por comparativas y demás entonces sí creo que espero perdón dicho que siempre nos van a necesitar y por muchos años más es por esto es porque tener esta visión guay de todo no va a permitir permanecer lógicamente y los trabajos más específicos que hay en una sola cosa puede ser que en algún momento desaparezcan no sé o sea hoy no se me ocurre pensar si hay autos que se manejan solos y autos realmente que se manejan solos pues todos los autos activos en fact si vienes solo hay ciertos trabajos que puede ser que en algún momento sean retrasones pero si no creo que industria vaya a desaparecer por eso por un programador más inteligencia artificial te permite programar a ti y a mí sin ser unos genios en codificación entonces creo que va para un nuevo lado en que se desaparece perfecto Nico somos una comunidad somos una comunidad de logísticos mucha gente te va a conocer en San Miguel en Xcaret Formaspant ya esta comunidad nos encanta que seas el primer rockstar que avanzamos en el producto de este podcast que le dirías tú a la comunidad creo que es importante estar cercanos todo el año y no solamente vernos en un evento y el compartir que es lo más importante para la comunidad estas experiencias tú bajo tu perspectiva ¿por qué es importante? mi perspectiva es importante como hablar de errores pero también se aprende muchísimo de lo que hacemos y de lo que otras personas nos comparten entonces sí creo que aprender tanto tú de mí como de ti para mí es importantísimo puedo saber cosas buenas puedo saber cosas malas esto es como leer un libro no vas a decir exactamente lo que es ti voy lo mismo para la gente para mí conocer a ti conocer a toda la gente en C12 eventos en materia de eventos mails grupos y demás creo que se vuelve clave en ser mejores profesionales día a día lo que me pasa a mí lo que te pasa a ti o lo que pasa a cualquier persona que nos puede estar viendo seguramente le haya pasado a alguien más y si no somos un montón de personas detrás que podemos ayudar a dar la solución en este problema entonces es mi un mensaje que me da si quiere para la comunidad de C12 y con esto finalizamos muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa por mostrarnos esa pasión que tiene cierta de duda yo creo que cuando la gente conozca a Nico por ahí los eventos se van a dar cuenta de lo apasionado que es cuando habla yo lo veo y siente las cosas que dice y pues próximamente vamos a tenerlo por ahí como speaker como ponente de nuestros eventos tanto en San Miguel de Allende que en el hall en Ixcadé y pues Nico no me trae más que agradecerte y pues el último mensaje es que no de nada primero agradecer tres días a todos lo que me hizo esto hasta aquí les agradecer un montón creo que que sirve mucho que todo el mundo esté en contacto con cada uno de nosotros siendo parte diferente de esta unidad todo lo dicho hoy por mí son experiencias personales tienen que ver una empresa en específico entonces estoy abierto me manden cualquier mensaje a responder cualquier duda a ayudar a ayudar a ayudar como dije en todo este podcast video podcast de Rockstars estoy abierto a aprender y escuchar entonces muchísimas gracias espero que te haya gustado espero que les haya gustado a todos también estos que hicimos entonces estamos acá y estamos en todos muchas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio de Rockstars Nicolás hablando de estas pasiones y de la parte personal todos tenemos objetos que representan a Europa porque no nos regaló alguien significa un viaje tú tienes algún objeto que sea representativo en tu vida es una cadena con un cuarzo un cuarzo que me lo llamaba hace muchísimos años y una la llamaba de mi abuela pero en el día a día laboralmente he puesto es un mini Einstein que me dio Mariana me acuerdo en el día en otros álbum de la Argentina y desde ese momento desde la Argentina hoy yo tengo en todos los escritorios que he tenido en su momento cuando estamos más a lo que tiene en mi escritorio probablemente ahí estaba conmigo hoy está en mi casa y en mi escritorio y nada no tengo siempre y por qué que tengo vida para ti significa un montón de cosas porque fue cuando el momento donde empecé todo un cambio para aplicar para salir de la Argentina como un spot fuera de mi país entonces fue como que llegó justo en ese momento y siempre lo veía y se convirtió en eso que siempre estaba conmigo entonces me vine de la Argentina por aquí también de trabajo plomear Amazon siempre estaba conmigo hoy en mi casa pero eso es el momento de estar conmigo sí siempre qué lindo qué lindo después oye este podcast se llama 00 Rockstar ajá si te gusta el rock mejor o debemos haberlo llamado 00 reggaetó 00 cualquier cosa le soy muy sincero ok puedo escuchar el rock puedo escuchar un día que es que escuche eso realmente escucho de todo soy un poco abuelo cuando tengo que escuchar cosas clásicas si tengo que decir algo que me gusta mucho me gusta mucho Phil Collins me encanta entonces cualquier canción de Phil Collins me gusta un montón y después te puedo pasar de Peso Bluma hasta Astros el término de una hora sin ningún problema entonces imagínate que mi playlist es un poco extraña pero les debo elegir cualquier de mis Phil Collins más que más que oye en la logística cuáles son las cualidades de un rockstar tú eres un rockstar por tu experiencia por tu experiencia tú dices nosotros consideramos que es pero pensando en el resto de los River Storms entrevistar cuáles son las cualidades que debe de tener un rockstar que no necesariamente solo es la nubos y solo son los no sé la la fama que se tiene en la industria además un rockstar qué cualidades debe de tener el logístico creo que un rockstar en general que no son en la logística tiene que poder transmitir esto que quiero que te lleve de mi casa hoy que somos apasionados por lo que hacemos que manifiestamos el estrés perfectamente creo que el estrés es el agua que tomamos diariamente entonces un rockstar en la logística es una persona que ante represiones es el que adiós lo que vivimos entonces para mí el rockstar es una persona que puede te anicar de esta manera si te estoy comunicando las cosas a ti que puede expresar lo que le gusta con esa pasión que hace logística de forma apasionada en el lugar que se encuentra en nuestro green chain creo que es importante esta parte al mismo tiempo que sea un líder la gente lo siga independientemente yo sigo gente que son rockstars para mí y capaz que no tiene ni gente de cargo pero es un rockstar por lo que hacen porque se transmiten y forman danos de poner un líder ¿quién es alguien que te influencia desde ese punto de explicar? ¿quiénes? ¿quiénes? en su momento se ve mucho a mí en mi cara o te plante pero me va a ir por el Twitter no causaba que sí que no Andrew Winkman en la formación hace mucho tiempo en otra empresa en Amazon él se cambió después fue también de la timpanía sin más la verdad que habló con él y me parece un súper rockstar y no voy a dejar de nombrar a Rafael Dejeira él sí está aquí también es un gusto así que seguramente lo puedes y me dio un montón más en la parte humana de un equipo de cómo lo puedes manejar también ciertas cosas que uno aprende pero hay alguien que dice eres un rockstar no quieres en tu acción están dos personas que no nombran nadie tan cercano porque si no nombran a alguien tan cercano de hoy te puedo decir que en su link de y Rafael te llegas este es un rockstar que nos no nos no te es un rockstar creo que si es un rockstar pero si perfecto chat entonces chifo 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 Gracias por ver el video.